El camión que estaba esperando se desvió de más y la señora estaba parada y desafortunadamente pues la atropelló y allí quedó la señora y se cuenta que la persona ahí por su espíritu, no sé verdad, pero es lo que allí se aparecía, iba yo llegando ahí, ya fue cuando me acordé y no, 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 no sé por qué pero me empezó a entrar mucho miedo, no sé. Usted iba a llegar, venía de, digamos, de ver a mi mamá y iba para su casa. Sí, iba para el ranchito allá donde vivían mis papás también, iba para allá y allí fue donde pues empecé a pensar, ay no me vaya a espantar o no sé por qué o la mente me traicionó. Porque tenía que pasar por ahí. Sí, porque tenía, a fuerza era, o era por el otro lado, pero por el otro camino era la misma, era peor porque por allá según se enseñaba el muerto y que el fantasma y sabe qué, yo dije pues acá voy por la carretera, pues al final de cuentas dije por aquí según, vamos a decir así, pues hay más luz, pero no, pues más luz cuál, o sea que sé, por ejemplo podrías ver si alguien venía o no, porque por el otro camino si estaba más feo, como estábamos platicando también, pues hay más vegetación. Y dije, no, está más limpio por acá y me fui por el, donde pasaba el camión ya, o sea, pero ya en ese tiempo ya había carretera. Bueno y me acordé y ándale que iba yo pasando y yo nomás, mero cuando iba pasando, acabé de pasar allá donde supuestamente esa señora se aparecía, que, o sea, si la veían la señora ahí parada y yo me acordé y acabé de pasar ese lugarcito y sentí que debajo de la bicicleta como con una bolsa así de yute, la jalaron debajo de la bicicleta. Y qué crees hijo, se me fueron las fuerzas, me como que me entiesé, me andaba cayendo porque las piernas no me dieron, no me resistieron, como que se me hicieron muy duras, ya no le pude dar la bicicleta. No, pues me asusté, me bajé y ya ni siquiera volteé por el miedo que llevaba, ni siquiera volteé y dije, pues ni aire, ni nada, o sea, cuál ruido iba a haber más que mi bicicleta. Pero, o sea, lo que pasó debajo de la bicicleta, o sea, era imposible también de que, o sea, que una bolsa, o sea, la hubiera visto, pues, pero nomás escuché el ruido, no vi ninguna otra cosa, ni la bolsa, ni nada, nomás fue el ruido. Y lo más, lo más increíble fue que, te digo que sentí que, definitivamente, las piernas, o sea, todo mi cuerpo, como que sentía que me desvanecía y me iba a caer ahí. Sí, yo sentía y dije, no, pues ahora por dónde me voy, tenía que atravesar ahí todavía un pueblito, que por cierto se llama San Diego Francisco Javier Mina, ese pueblito así se llama, y tenía que atravesar. Y dije, bueno, me voy por el pueblito, atravieso por ahí o le rodeo, porque para llegar a mi ranchito era la misma, o sea, atraviesas por el pueblito o le rodeas, pero pues estaba peor, y iba yo ya bien asustado, de que ya me habían asustado así, vamos a decir que sí fue la señora, ¿verdad? Y no, pues dije, pues me voy por el pueblito mejor, por lo menos allí escucho los perros que ladran y se me olvida poquito el miedo. Y sí, atravesé, atravesé el pueblito y salí, ya nomás volteaba y volteaba y, pues no, iba yo bien asustado, llegué a la casa, no, más bien antes de llegar a la casa, yo ya definitivamente iba asustadísimo, asustadísimo, ya no sabía ni qué, ni cómo llegar, ni cómo hacerle, yo quería chiblar, quería cantar, pues solito en la noche, pues yo lo que me quería dar era valor para llegar allí a mi casa, pero ahí iba, ahí iba caminando y, pues, transcurrió el rato y para llegar hasta allá en el ranchito, no, nomás llegué y luego, luego, pues como en ese tiempo allí teníamos bastantes perros también, porque mi papá tenía un ganado también, y, pues, cuidaban a los animales, los borregos, los chivos y salieron todos los perros, no, pero los perros nomás llegaban conmigo y empezaban a huyar, es más, ni se me querían arrimar, como que si yo fuera yo el fantasma, vamos a decir así, y no, ya otro día mi papá me regañó, porque ando llegando también muy tarde también, verdad, y te cuento, hijo, es cosa, o sea, eres cortito, verdad, pero como te digo, es verídico, o sea, es lo que pasa allí, o sea, muchas cosas allí pasan por esos ranchitos, por ahí en el estado de Puebla también, y es lo que me ha pasado también.